Las presiones políticas a la candidatura del presidente Biden llegan al máximo nivel. Importantes líderes demócratas como Nancy Pelosi, Chuck Schumer y Hakim Jeffries le han dicho en privado que su permanencia en la contienda afectaría los resultados electorales del partido según la cadena CNN y el Washington Post, voces que según esta analista el presidente no debe ignorar. Yo creo que van a tener un impacto, sin embargo la voz que todos pensamos que tiene el más impacto de todas las voces, es la del presidente Barack Obama. Y justamente Obama ha comentado con aliados en días recientes que el camino de Biden a la victoria ha disminuido grandemente y que debería reconsiderar la viabilidad de su candidatura según el Washington Post citando a múltiples fuentes. Pero ante estos reportes la campaña Biden-Harris lanzó su defensa más enérgica hasta ahora. El presidente Biden tuvo que alejarse de la campaña por el coronavirus. En este video se le observa llegando a Delaware donde permanece aislado colocándose él mismo la mascarilla. En una carta esa tarde el médico de la Casa Blanca informó que el presidente aún experimenta síntomas moderados de las vías respiratorias superiores y detalló que no tiene fiebre y sus signos vitales siguen siendo normales. Esta misma semana un periodista lo cuestionó sobre el único motivo para reevaluar sus aspiraciones y respondió que lo pensaría solo por una condición médica o por recomendación de su doctor. Su campaña sin embargo no se detiene pues la vicepresidenta Kamala Harris encabezó hoy un miting en Carolina del Norte. En tanto medios como NBC News reportan sobre la posibilidad de un colapso cercano de la candidatura de Biden citando a algunos que incluso lo defendieron en el pasado. Hay división entre los demócratas. Por un lado estas grandes figuras y por el otro hoy voces cercanas a la campaña diciendo incluso que estos mismos nombres Obama, Schumer, Pelosi fueron quienes apoyaron la candidatura de Hillary Clinton permitiendo el ascenso de Donald Trump. Eso mientras del lado republicano los asesores de Trump están acusando que los demócratas le estarían dando un golpe político al presidente Biden.